¡Nos todos, cada uno! 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 Estamos aquí por lo mismo que ya hemos explicado en diversos medios, que el ayuntamiento, por dejadez, no ha hecho el pliego de condiciones a tiempo y nos ha dejado en un vacío legal, en el cual nos encontramos ahora que la empresa que estaba ejerciendo el servicio de mantenimiento se niega a seguir con los dos años de prórroga que les queda y el ayuntamiento al no tener el pliego, pues nos deja tirados. Estamos en un vacío legal y lo que hace el ayuntamiento, en vez de resolver el problema con nosotros, lo que hace es fraccionar el contrato en varias empresas convocando a contratas de diversas índoles a hacer nuestros trabajos, por lo que nosotros, el trabajo que hacemos nosotros es el día a día en vez de solucionarnos el problema y nosotros nos vemos abocados a irnos al paro o incluso, peor, tendremos que irnos a la península según la empresa en la que acaba de dejar el contrato. Decidimos que de dónde no sea el ministro y el alcalde del ayuntamiento de Santa Cruz, no den partido de una buena vez y no condenan a nuestros compañeros a la migración o al paro, porque eso es una cochinada, esas cosas de ladrones.